Damari Solani es orientadora, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, pero hoy la conoceremos en la faceta como madre. Tiene dos hijos y está casada. Además, es una mamá liberal. Yo siento que no soy la típica mamá que corre a la escuela cada rato, que les hace las tareas, que les junta los juguetes, que les recoge los regueros. En ese sentido, pues, no fui la mamá típica. Sus hijos nunca la han subestimado por poseer una condición. Yo cuento, por fortuna y gracias a Dios, con un buen esposo que me ha acompañado mucho en esta maternidad-paternidad. Nuestros hijos son muy seguidos y entonces nosotros asumíamos, yo asumía a la que ocupaba pecho y él asumía a la que ocupaba biberón. Y siempre fue así, ¿verdad? Yo los bañaba y él los vestía, etc. Entonces siempre ha habido como mucha colaboración. Cuando los hijos de Damaris estaban pequeños y debían recoger los juguetes, tenían una manera particular de pensar. Para ellos era muy normal. Incluso una vez, estando pequeño, recuerdo a mi hijo decirle al amigo, tenemos que recoger los carritos porque mamá se cae. Entonces yo no le había dicho, recoja los carros porque mamá se cae. Simplemente hay que recoger después de jugar. Y él le dijo eso. Yo no sé, para él era como muy natural. Así mismo, le sucedía a esta madre que cuando los hijos se caían, llegaban a ella y no viceversa. Normalmente un niño se cae y espera que su mamá lo vaya a recoger. Mis hijos se levantaban y venían donde estaba yo para que yo les hiciera sana, sana colita de rana. Para esta mamá no hay grandes complicaciones en su familia. Todos respetan las decisiones que se tomen. Está segura que la sociedad no está preparada para recibir mamás con alguna condición. Es que la gente no está preparada, la sociedad nuestra no está preparada para que las mujeres con discapacidad seamos mamás. En la consulta médica, en el control prenatal, no había forma de controlarme el peso. A la hora de ir a tener los hijos igualmente, mi hijo estuvo en incubadora y no cabía mi silla por la puerta. Entonces pasé tres días sin poder ver al bebé hasta que tuve que echarme un pleito para que me dejaran entrar a verlo. Cuando ha habido reuniones de colegio, de escuela, siempre he tenido que decir miren, recuerden que yo soy una mamá en silla de ruedas para que la reunión sea bajo, para el día de la graduación igual, a la hora del desfile. En fin, hay un montón de situaciones en donde te das cuenta que no se supone que estás haciendo algo que las mujeres con discapacidad hacen. Yo espero que me inviten a almorzar a algún lado y que no me pongan a hacer oficio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!